Vamos con Carmen Pizano, Cámara de Diputados en Guanajuato. Hoy cerró el periodo, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. A ver, a ver, a ver, perdón, perdón. Te digo un poco con la interferencia. ¿Ya me escucho mejor? Hay como un eco. A ver, es cosa acá de nosotros. ¿Podemos depurar? A ver, con que te muevas tantito para tener mejor señal. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, sí comentar, Carlos, que hoy termina el periodo ordinario de sesiones. Ya sería el último periodo de los actuales diputados. Sin embargo, habrá dos extraordinarios. Todavía no se confirman las fechas, pero tienen previsto convocar a dos periodos extraordinarios de aquí a septiembre para sacar los trabajos que quedan pendientes. Pero mencionarte que... Importante saber cuáles, porque no nos vayan a madrugar con el fiscal Carnal. No creo que venga el fiscal Carnal, pero, por ejemplo, en Comisión de Justicia todavía hay un pendiente que se abordaba esta semana sobre delitos, incorporar un catálogo de delitos en materia de corrupción, que es un asunto que se había venido dejando y que tiene que ponerse ya a trabajar por la implementación del sistema estatal anticorrupción. Ese sería uno de los puntos... Que está a medias totalmente y funcionando medio mal. Exactamente. Bueno, pues, ese es uno de los pendientes que hasta el momento recuerdo. Pero con lo que sí madrugaron hoy los diputados del PAN, Arnodo, fue con la aprobación de reforma al artículo 375-A del Código Civil. ¿En qué consiste este artículo? Pues es la propuesta que hizo el diputado Ismael Sánchez, el suplente de Héctor Jaime Ramírez Barba, para establecer criterios en el Código Civil que se adaptaron perfectamente a un caso que él vivió en carne propia en un litigio que enfrentó contra su padre en una lucha de... porque se les pagará alimentos. Pues hoy ya con el voto de los 18 diputados del PAN se aprobó la reforma que incluye que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos hasta los 24 años. Actualmente, como CETE... Bueno, hasta antes de esta reforma, que fue aprobada solamente con el voto de los 18 diputados del Partido Acción Nacional, hasta antes estaba establecido que era hasta que cumplían la mayoría de las... Sin embargo, existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen jurisprudencias donde habla que el padre está obligado a seguirle dando manutención a los hijos si están estudiando hasta que concluyan la carrera universitaria. Hay que recordar el caso del diputado Ismael. Él le exigía que su papá le pagara, además de la licenciatura, el posgrado. Era la segunda licenciatura que tenía. Ya había estudiado arquitectura y después estaba estudiando derecho. Y él estaba pidiendo que además su papá le pagara el posgrado, apostándole a esto de los 24 años. Bueno, pues ahora los padres van a estar obligados a pagarle hasta los 24 años. Bueno, ¿manutención o también sus estudios? ¿Cómo queda la ley? ¿Qué dice? Que tienen que pagarle los estudios hasta los 24 años. Pero no obligatoriamente en una universidad privada, ¿verdad? ¿O eso como es? ¿O donde escoja el hijo? No, no, no. O sea, es pagarles la educación. Ya quedará, por ejemplo, a criterio de un juez. Si está en una particular o en una privada, si el padre está obligado a pagar la privada o si tiene que enviarlo a una pública, pero está obligado a pagar educación hasta los 24 años y a seguirlo manteniendo, o sea, darle alimento. Incluso ya no se establece si terminas educación superior. Si tienes un posgrado, o sea, si tú a los 22 años terminaste la licenciatura y quieres seguir en el posgrado, pues ahora tu papá o tu mamá están obligados también a seguirte pagando la carrera. Y esto, por ejemplo, ahí se reservó el artículo la diputada Beatriz Manteque Guevara del Grupo Parlamentario del Verde y reprochó que se esté legislando sobre particulares y no sobre generalidades que debe ser como la esencia de un legislador, ¿no? Y ella mencionaba, si tenemos ya las jurisprudencias donde se obliga a que los padres den alimentos hasta que concluyan una carrera universitaria, entonces, ¿por qué tenemos que ponerle un número, ¿no?, de 24 años? Ella hacía el llamado a la reflexión para que no se aprobara esta reforma, pero finalmente, bueno, pues fue apoyado por todos los diputados de oposición, incluido, por ejemplo, Nueva Alianza o Movimiento Ciudadano, que siempre están votando con acción nacional. Bueno, pues ahora se unieron a la petición que hizo la diputada del Verde, Beatriz Manteque Guevara. Sin embargo... O sea, ¿con cuántos votos salió? Salió con 18 votos, nada más los de los diputados del PAN. ¿Y la famosa alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano aquí no trabajó? No, 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 aquí no trabajó. Aquí PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, David Alejandro Landeros votaron en contra de la reforma propuesta por Ismael Sánchez, que recordar, suplente de Jaime Ramírez Barba, que básicamente llegó a la diputación para hacer una reforma sobre un particular, ¿no?, teniendo como experiencia el caso que él había vivido en tribunales. Bueno, y esto embona con jurisprudencia que existe, pero bueno, precisa de otra manera las cosas en Guanajuato. Luego los panistas hacen leyes que nunca se aplican, como la de voluntad anticipada, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes. ¿Sientes que fue un poco madruguete? Pues fue apostándole a su mayoría. Interesante, por ejemplo, que tendrían que ser 18, 18, ¿no? O sea, 18 diputados del PAN y serían 18 los de oposición, pero por ejemplo, al momento de la votación, se salió Santiago García López, que fue el que pude apreciar, que no estaba y no votó. Entonces ahí pues también se le arrestó un voto al bloque que ya había... ¿El famosísimo Santiago García? ¿Perdón? ¿El famosísimo Santiago García López pactado de alguna manera con el PAN? Pues sí, pues al momento de la votación, él asistió a la sesión, pero en el momento que se votó esta reforma, él se asentó del salón. Entonces, ¿cómo quedó la votación? Quedó 16, 18. Cerradísima. Hubiera quedado 17, 18. ¿Algún diputado faltó? Sí, nada más que no logro identificar. Ahorita reviso bien quién fue el que no vino. Ah, ya sé. No vino este el güero. Perdón. Este Vargas. El güero. Ah, son 19 diputados del PAN, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. Pero pues nada más estuvo 18 porque él es el presidente y no asistió ya al cierre del periodo. Creo que tiene ahí complicaciones de salud. Correctísimo. Carmen, ningún otro asunto. Este fue el trascendente de hoy, con el que cierra la legislatura, este periodo. Este es uno de los asuntos trascendentes. También comentarte que ya se aprobó en pleno la reforma a la Ley de Derechos Humanos para que ya el Ejecutivo quede fuera de todo el proceso de designación del Ombudsman aquí en el Estado. Y ya va a estar a cargo, va a ser una convocatoria pública que estará a cargo del Poder Legislativo. Después, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de manera conjunta con la Junta de Gobierno y Coordinación Política van a armar una terna. Y esa terna después será llevada al pleno para que pueda ser votada. Pero pues bueno, esto va a aplicar a partir del 2020 porque hay que recordar que apenas en el 2016 se nombró a Raúl Montero de Alba como procurador en periodo de cuatro años con posibilidad de un periodo similar. Entonces, bueno, esta reforma también resulta interesante sobre todo por cómo se dio el proceso de designación de Raúl Montero de Alba en el 2016. Ya se aprobó esta reforma en el pleno. Está la reforma del Código Civil en materia de alimentos. Y bueno, también mandan al archivo una propuesta que había presentado el PAN para la creación de los tribunales especializados en justicia para adolescentes. Se considera por parte de quienes integran la Comisión de Justicia que ya existe una legislación federal que no es necesario que se haga la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y solamente hay que enviarle un exhorto al Poder Judicial para que pueda crear estos tribunales especializados en justicia para adolescentes. Me parece que es lo más importante y bueno, estaremos esperando también los discursos que den cada grupo parlamentario y representación ya al cierre de este periodo que sería el último de la legislatura. Muy bien. Bueno, pues vamos para el domingo. Para el domingo. Ya está todo listo, Armando. En la mañana anduvimos por ahí en el INE, en la Junta Local del INE y por ejemplo se comentaba que el 99.4% de los funcionarios de casilla ya recibieron su nombramiento. Quedan 508 funcionarios de casilla que todavía no lo reciben pero están por concretarse ya en estos días porque, bueno, mencionaba ahí el vocal responsable de la capacitación que se llama Felipe Ruiz, el vocal de capacitación electoral que algunos de estos funcionarios de casilla trabajan en otros municipios o estudian en otros municipios y están esperando el fin de semana para ir a sus hogares y ya se les pueda entregar el nombramiento. Te repito, 99.4% de los funcionarios ya lo tienen y el 76% de los presidentes de casilla ya tienen el material electoral, el material y documentación electoral todo listo para que el domingo están citados a las 7.30 de la mañana en las más de 7.000 casillas que se van a instalar en el Estado para que lleguen y comiencen con el armado de todo el material electoral. Se vuelvan a contar las boletas y se estima que ya a partir de las 8 de la mañana estén en condiciones de poder abrir las casillas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y, bueno, los resultados del PREP a nivel nacional, bueno, el INE está estimando que se pudieran tener los primeros resultados a partir de las 11 de la noche. Estaba escuchando que el Instituto Electoral es más positivo o más optimista, mejor dicho, y ellos pretenden tener ya resultados a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues en las elecciones federales el INE plantea que a partir de las 11 ya se puede ver una tendencia en el PREP. Correctísimo. Y se superó el problema este de que muchos funcionarios de casilla no querían aceptar, ¿verdad? Sí, mira, lo que comentaban fue que el 33% son más de 67 mil funcionarios de casilla y de esos el 33% se desistió de ser funcionarios. De acuerdo también a los informes que presentaban el día de hoy en la sesión del Instituto de la Junta Local del INE fue que el principal problema es que cuando fueron a invitarlos dijeron que sí, pero cuando regresaron a empezar a capacitar pues que ya no estaba o ya no los encontraron en sus domicilios. Porque además, pues bueno, iban en horarios donde a lo mejor las personas no están en sus hogares. Ese y la migración fueron los dos principales puntos por los que se tuvo que hacer sustituciones de funcionarios de casillas. Repito, de los más de 67 mil funcionarios el 33% renunció y se tuvo que buscar a otros. Muy bien. Carmen, estaremos atentísimos. Mañana todavía nos enlazamos y vemos qué novedades hay. Estaremos muy pendientes. Y bueno, pues las lluvias, las lluvias. A ver si tú encuentras a Huereca porque nosotros no lo encontramos. A ver qué nos dice. Sí, estaremos muy pendientes, Arnoldo. Gracias. Un abrazo y gracias. Carmen Pizano. Gracias. Gracias.